Profesora Agustina Quince, profesores, padres de familia y compañeros todos. Es para mí un gran honor estar frente a ustedes y poder expresarles mi rotundo agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecer a Dios porque nos ha permitido llegar hasta aquí, guardando en nuestros corazones melancólicos recuerdos para algunos de nosotros durante estos 11 años en nuestra institución educativa. De la misma manera, quisiera agradecer especialmente a nuestras tres tutoras, la profesora Lidia, la profesora Eva y la profesora Viviana, ya que durante los cinco años en secundaria, ellas estuvieron pendientes de nosotros, motivándonos, apoyándonos y brindándonos consejos valiosos para nuestra vida. Pero sobre todo, porque siempre nos brindaban su ayuda en cualquier iniciativa que teníamos como promoción. También quiero agradecer a todos los padres de familia que hoy se encuentran presentes en esta ceremonia y darles las gracias. Gracias, ya que ustedes siempre nos han dado su apoyo incondicional, como lo fue el primer día de clases. Tal vez muchos de nosotros hemos llorado ese día por no querernos separar de su profesión, pero aún así, ya estuvieron para nosotros. Asimismo, porque nos inculcaron valores, como el amor, el respeto, la empatía y la responsabilidad. Por ello, esperamos que ustedes estén sumamente orgullosos de nosotros, ya que estamos cerrando un capítulo muy importante de nuestra vida, que es culminar los estudios en el colegio. Y por último, me quiero dirigir a mis compañeros del quinto A, del quinto B y del quinto C, y decirles, el tiempo en esta escuela no hubiera sido la misma sin ustedes, ya que con ustedes pasé momentos inolvidables, como campeonatos, actuaciones, danzas, e infinidades de anécdotas que siempre los tendré en mi corazón. Como lo mencioné, estamos cerrando un capítulo en nuestra vida, uno de los muchos que tendremos. Por eso, les deseo muchos éxitos en sus vidas, y espero que al reencontrarnos, podamos ver que cada uno culminó sus estudios y está cumpliendo sus propias metas. Muchas gracias.